Yo estaba perdido pero Dios me rescato Sentía un vacío con falta de amor Pero un día yo decidí dar mi vida completamente a lo omnipotente Pero un día yo decidí dar mi vida completamente a lo omnipotente Es evidente, Cristo cambió mi ser Canto con gran público que siento tu amor en mí, tu amor en mí Canto con gran público que siento tu amor en mí, tu amor en mí Siento tu presencia en mi Dios, solo quiero darte gloria Mi corazón pudiste sanar y me enseñaste como amar Siento tu presencia en mi Dios, solo quiero darte gloria Mi corazón pudiste sanar, por eso Yo te adoraré Impresionante, cambiaste mi semblante toda mi vida, la restauraste Sí, canso en jubileo, me traíte vista cuando estaba ciego No, diría lo contrario, pagaste el precio en la cruz del Calvario Claro, te digo una cosa cuando tengo frío, pero es que me ropa No puedo parar de cantarle tu grandeza Me tienes sentado junto a la diestra Quiero sentir todo el tiempo tu presencia Es que tu amor me llena de firmeza No puedo parar de cantarle tu grandeza Me tienes sentado junto a la diestra Quiero sentir todo el tiempo tu presencia Es que tu amor me llena de firmeza Levanta tus manos y adorale Levanta tus manos y adorale Estaba perdido pero Dios me rescató Sentía un vacío con falta de amor Pero un día yo decidí dar mi vida completamente a lo omnipotente Pero un día yo decidí dar mi vida completamente a lo omnipotente Es evidente que Cristo cambió mi ser Canto con gran público porque siento tu amor en mí Tu amor en mí Canto con gran público porque siento tu amor en mí Tu amor en mí Siento tu presencia en mi Jehová Solo quiero darte gloria Mi corazón pudiste sanar y me enseñaste como amar Siento tu presencia en mi Jehová Solo quiero darte gloria Mi corazón pudiste sanar Por eso Yo te adoraré